Días intensos hemos tenido y estamos culminando bien, porque estamos culminando con esta mesa que justamente presenta la vida misma, las experiencias que vale la pena conocer, es la vida, la gestión de estos alcaldes, estos gobernantes que están interviniendo en sus comunidades para sacar adelante a los niños. Y yo les voy a dar la palabra para que ellos cuenten, es muy difícil porque es toda una vida tratando de meterlas en pequeñas pastillas, pero, y ya hemos escuchado algunas y hemos escuchado parte de lo que han podido transmitir a través de los plenarios sucesivos donde han estado presentes cada uno de ellos en esta interlocución con el Ejecutivo, con los representantes de diferentes instituciones. Yo quiero pedirles a ellos para abundar en lo que ya nos han presentado, que nos digan varias cosas. Una primera que a mí se me ocurría es que tienen cosas muy creativas, yo algunas las conozco porque he podido ir a verlas, entonces cuando estaba escuchando la canción hace un ratito y entonces estaba pensando en el concurso de canciones de las profesoras, porque es una profesora la que ha hecho unas letras maravillosas para combatir la anemia, ¿no? De una creatividad increíble. Entonces yo quisiera que pongan eso, que piensan que sus experiencias son de lo más creativo. Y lo otro es la articulación, que eso ha salido muy fuerte porque están cruzando varias cosas, lo quieren todo, para los niños todo. Entonces ya se ha expresado de varias maneras estos días. Entonces con este pedido especial, pero ya eso es mi cariñito para las experiencias, si pudiéramos empezar con la presentación. ¿Les parece bien? Henry, luego David, Cayo de Cayara y luego David Quispe de Corca. ¿Está bien? Ya. Por favor, Henry. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a manifestarles que de acuerdo al CIN 2014, doctora y todos presentes en mi provincia de Fajardo, de la región Ayacucho, la anemia del 72% y con una desnutrición de 28%. Pero exactamente acá estoy con el alcalde del distrito de Cayara, un distrito emblemático, ¿cómo es posible de que un 100% de los niños pueden estar con anemia? También tenemos al alcalde del distrito de Guaya, 97% de anemia. Y como resultado, en la evaluación censal del Educando 2015, la provincia de Fajardo está en el último lugar en la S-2015. De 100 niños, esto en segundo de secundaria, en comprensión lectora solamente uno entiende lo que lee, y de 100 niños lo más grave todavía, nadie puede resolver un problema sencillo en matemática. Realmente lo que sucede en Cayara, lo que sucede en Fajardo, de todas maneras es un insulto para el Perú, es increíble, pero rigurosamente cierto. O como decía alguien, lo que ayer mató a sus padres, a sus abuelos en la época del terror, ¿cómo es posible de que ahora la anemia y la desnutrición pueden matar a sus niños? O lo que una bala no ha podido matar, la anemia y la desnutrición lo están matando. Esa es nuestra realidad en la provincia de Fajardo y particularmente en el distrito de Cayara, Guaya. Enterados de este tema inmediatamente, ¿qué acciones nosotros estamos tomando? Inmediatamente lo primero que hemos hecho es la reactivación de la mesa de concertación de la lucha contra la pobreza en nuestro distrito de Huancapi, la capital de la provincia de Fajardo, para de esa manera también hacerlo en el resto de nuestra provincia. Se priorizó el sector educación y salud, pero acá tengo que ser bien claro de que inmediatamente enterado de estos temas, hemos solicitado la declaratoria de emergencia ante el gobierno regional de los dos sectores, educación y salud, todavía en el mes de mayo. Hasta la fecha no hay respuesta alguna y es una preocupación. Se ha podido reorientar el poco presupuesto, en verdad nosotros administramos una pobreza en allá para poder enfrentar a estos dos flagelos y se ha orientado en el presupuesto participativo al 100%. Pero ¿cuánto es ese 100%? ¿Qué 12 alcaldes? No me dejarán mentir mis alcaldes. 235.000 nuevos soles para 12 distritos. Hemos tenido que orientar para la lucha de estos dos graves flagelos. Esa es la realidad. Gracias a Grupo, a Inversión en la Infancia, que una de sus integrantes, la hoy ministra de Justicia, pasaba por Huancapi para poder visitar a Cayara en el 28 aniversario de la masacre en Cayara. Yo lo saludé y ella me invitó a poder visitar a Inversión en la Infancia. Y es así que damos o hacemos la movilización anemia y desnutrición cero del 21 al 23 de junio. Ahí es cuando más nos sensibilizamos. Si estamos haciendo un cuarto encuentro nacional de anemia, ¿cuántos alcaldes estamos acá? Somos poquísimos. O sea, eso quiere decir que todavía hay autoridades que no están sensibilizados con estos dos graves problemas. A los alcaldes nos miden cuánto de fierro, cuánto de cemento hemos llevado a nuestros pueblos, a nuestros municipios. En verdad, lo que estamos haciendo para muchos es todavía burla, cuando debe ser lo contrario. Y quiero aprovechar en decir que también en los diferentes ministerios se aprueban presupuestos cuando primero deberían de aprobar presupuestos para poder eliminar primero la anemia y la desnutrición. Creo que debería de ser así. Como en mi región Ayacucho, han destinado, han transferido presupuesto para pistas, veredas, losas deportivas, cuando lo primero debería de ser a la persona humana, a los niños, que son el futuro de nuestro pueblo. Nosotros en esta movilización hemos tenido dos compromisos. A diciembre del 2017 bajaron un 30% y a diciembre del 2018 al 60%. Pero en este corto tiempo hemos bajado en verdad un número significativo de un 22% de verdad. Y para mí es una alegría. ¿Y cómo lo hemos logrado eso? En esta movilización se ha podido, eso gracias también con la intervención de Inversión en la Infancia, se ha formado, se ha designado un secretario técnico en la provincia. Para que él, las 24 horas del día, pueda hacer el seguimiento juntamente apoyado por, yo quiero que por favor separen las dos señoras que están trabajando a Don Noren, la señora Soledad y Delia, por favor, son jóvenes madres, que a Don Noren... Ellas dos, de verdad, aunque en Huancapi todavía hay más y por falta de recursos no lo hemos podido traer, pero ellas están seguras que van a ser el efecto multiplicar de toda esta experiencia, hacen todo el seguimiento. En nuestra localidad está dividido en unidades vecinales por cuadrillas, se ha podido identificar cuántos niños hay en cada unidad vecinal, cuántos tienen anemia, desnutrición y todo ello. Se ha elaborado el plan de emergencia de lucha contra la anemia, primero lo estamos realizando en la capital de Huancapi y luego así en los otros distritos dentro de la provincia. Se ha fortalecido la participación comunitaria, como vuelvo a decirlo, en las unidades vecinales, centros de vigilancia, agentes comunitarios. Acá viene el trabajo importante también que hacen los colegios, los institutos, la Asociación de Alcaldes y Regidores, Líderes y Estudiantes, la ARLE. Ellos están, todos están involucrados, padres de familia, autoridades, y he podido notar que con un trabajo articulado es posible de verdad. Son 22% que se ha bajado en tan corto tiempo y es posible seguir, seguir trabajando y seguir bajando. Se ha realizado la homologación del padrón de niños, se hizo la línea de base de anemia y desnutrición, se contrató a un antropometrista, se han hecho los trabajos juntamente con el programa de vaso de leche, Juntos, CUNAMAS, centros de vigilancia, siempre liderado por la Municipalidad Provincial de Fajardo. Esto, actualmente, las señoras que he mencionado, ellas, como hacen todo el seguimiento, se puede saber ahora, por ejemplo, en cada unidad vecinal, cuántas madres gestantes hay. Esto reitero de verdad, porque es un trabajo que lo están haciendo a tiempo completo. Como decía la doctora Gloria Helfer, Gloria Helfer, disculpe, verdaderamente nos estamos valiendo a todos los medios. En las costumbres autóctonas, como son, por ejemplo, nuestras músicas, que son que se hacen concursos casi en todo el tiempo, en todos los días del año. Ellos se hacen los concursos, por ejemplo, y sí, pues, están sacando las composiciones, cómo reducir la anemia y la desnutrición. Este tema para muchos de verdad es nuevo, porque anteriormente yo tampoco no podía, no escuché hablar de estos temas. y de verdad, causa de todas maneras, ¿cómo le digo?, cierta indiferencia todavía en muchos. Por eso esa falta de compromiso, ¿no? Y tenemos otro compromiso. En Huancapi, en el centro de la plaza principal, hay un cedro, un cedro milenario, y hubo un año, el año 95, cuando las autoridades querían talarlo ese árbol, ese árbol, pero el pueblo, todo el pueblo se ha puesto de pie para que ese árbol no se talara. Entonces, en una actividad como la COP20 del año pasado, que se ha realizado en Suecia, el año 95, pusieron un ejemplo, ¿no?, de Huancapi, cómo el pueblo se ha puesto de pie para poder defender un árbol. Ahora, todo el pueblo de Huancapi, y estoy seguro de la provincia de Fajardo, nos estamos poniendo de pie para poder luchar y para poder eliminar la anemia y la desnutrición, y ese árbol que se ha defendido, ahí vamos a colgar, eso yo tengo un compromiso con el señor Salvador Herencia y con todos de Inversión en la Infancia, para poder colgar el mensaje, ¿no?, donde acá en Fajardo se ha eliminado la anemia y la desnutrición. Es un reto para todo Fajardino y para todo Huancapino. Muchísimas gracias. Agradecemos a ti, Henry, por tu intervención y denota toda la vida que hay, todos los símbolos. Nos decía hace un rato en las mesas que tenía que funcionar la cabeza y el corazón, que tenía que cambiar la cabeza y que tenía que hacer funcionar el sentimiento. Y esto, que son cambios culturales muy grandes, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, hay sentimiento, hay cariño por esto. Ahora vamos a invitar a David Cayo, alcalde de Cayara, para su intervención. David, por favor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por permitirnos estar aquí, para lo cual, para nosotros, es una oportunidad de aprendizaje, de enseñanza y a la vez de sabiduría. Soy alcalde de la Municipalidad Digital de Cayara, Víctor Fajardo de Ayacucho. Como sabemos, todos un pueblo castigado por la violencia política. Y seguramente, a consecuencia de esto, la población, hasta la actualidad, vive con esta trauma psicológica, pero a la vez, de repente, con esta mala costumbre, de repente, de recogerse, o de repente, de guardarse en el alcoholismo, en la violencia, en la serie de cosas que son sinceramente negativas para nuestra población. Cuando el año pasado, 2015, yo asumo la alcaldía de la municipalidad, me convocan a una reunión para el tema de la anemia y la destrucción a través de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, en las cuales, lamentablemente, me sorprendo, porque me muestran en la diapositiva una barra roja, donde Cayara tenía el 100% de la población con anemia. Ni siquiera solamente los niños, sino al 100% de la población en general. Sinceramente, esto ha sido un compromiso, pero a la vez, un día en el que, sinceramente, yo, ya iba como medio año de gestión, pero sinceramente, no me preocupaba el tema, tampoco no me percataba esta situación, porque lamentablemente, en un pueblo pequeño como Cayara, muchas veces, de repente, pensamos que el trabajo debe ser más transparente, más comunicativo, más concertado con todos los sectores, pero no es así. En un distrito tan pobre, tan castigado por la violencia política, lamentablemente, la municipalidad camina por su lado, las autoridades por su lado, el sector de educación aparte, salud aparte. Entonces, nosotros empezamos a ver cuáles eran las causas y las consecuencias para llegar a este nivel, a este extremo, de que nuestra población poco a poco se estaba consumiendo en el tema de la anemia y la gestión crónica. Cuando nosotros vemos los antecedentes de la municipalidad, la municipalidad como institución ya había sido notificada hasta tres veces por la Fiscalía de Medio Ambiente por motivos de que, como gobierno, local no estaba cumpliendo con dotar primero el tema del agua de calidad apto para el consumo humano, porque el agua que teníamos nosotros tenía presencia de metales pesados, de minerales, pero a la vez teníamos una instalación de saneamiento básico que ya había colapsado casi al 100%. Entonces, viendo toda esta situación nosotros empezamos a plantear una serie de cosas. A la fecha se ha logrado avanzar bastante para poder contribuir al bienestar de la población, pero antes de pasar a ello yo quisiera agradecer aquí públicamente a la ministra actual, a la doctora Marisol Perestello, a quien tuve la oportunidad de conocerla en la comunidad de Uchurajay, porque ella bastante identificaba con el tema de los derechos humanos, el tema de los pueblos afectados por la violencia política. Gracias a ella llego a Inversión en la Infancia, quienes me dieron la oportunidad de poder conocer las historias de la Municipalidad de Mazán, de Jorca, una serie de información valiosa para nosotros, a partir de ahí empezamos a trabajar nosotros. En Cayara, a partir de esta participación de Inversión en la Infancia, nosotros primero hemos promovido la conformación de la mesa de consultación de la lucha contra la pobreza, la anemia y la intersección, quienes lo conforman, efectivamente, mi persona lo encabezo, como presidente de este comité, sector salud y educación, ahora, viendo todas estas experiencias, hemos articulado todo un trabajo de todos los sectores, tenemos reuniones quincenales para poder rendir cuentas de lo que viene haciendo la municipalidad, de lo que vienen haciendo las profesoras, en este caso de inicial, de salud, para no repetir de repente la misma historia, lamentablemente, una de las debilidades también que hemos detectado en Callara ha sido de que en el sector salud no tenemos personal permanente, profesional, digamos, capacitado para que pueda atender a la población, nosotros tenemos un médico, un odontólogo, un obstetra que tienen la condición de serumistas, ellos hacen su trabajo durante un año, terminan su periodo y se retiran, pero muchas veces estos serumistas profesionales en la gran mayoría no saben hablar el quechua porque mi población es al 100% quechua hablante y lamentablemente pues no hay ese espacio de llegada a la población cuando las mamitas van a la posta y le dicen señora tienes que darle este chispita o este micronotiente a tu hijo tanto, tanto, la verdad que no le entienden nada porque no hay esa llegada, ese espacio, ese vínculo que falta, entonces muchas veces como decían ayer o hoy día en los talleres que hemos tenido en el teatro muchas veces esa madre que recibe eso pues no llega de repente a dotarle de ese alimento al niño lamentablemente pero a la vez hay profesionales que llegan con bastante interés con voluntad con entusiasmo de trabajo y todo y cosa que a la fecha nosotros tenemos jóvenes profesionales en salud que han venido con bastante compromiso y la verdad que cuando ellos disponen, proponen nosotros como gobierno local lo único que nos quiere es cumplir apoyarlos en todo entonces vamos caminando a la fecha en Calle Ara para de repente manifestarles del 100% nosotros durante el 2015 hemos llegado a identificar 27 niños a nivel distrito 27 niños de los cuales 19 tienen anemia 11 de ellos considerados con anemia leve y 8 de ellos con anemia moderada felizmente en los últimos dos años que se hizo en esta movilización de la anemia en el mes de junio en Calle Ara hemos llegado a detectar pues no tenemos de repente esta anemia severa como alguien dice o en un estado crítico sino solamente tenemos leve y moderada de los 19 niños que nos hemos identificado como dice acá el alcalde provincial nosotros también hemos tomado algunas experiencias y lo hemos identificado por barrios y por comunidades en el barrio San Francisco tenemos 8 niños en San Juan tenemos 1 en la comunidad de Brusco 1 en la comunidad Chincheros 1 y en la comunidad de Atavi 8 niños de los cuales a la fecha hemos logrado reducir al 30% del 100% que hemos tenido de los niños identificados el día de la movilización de esta en el mes de junio en Cayara con el apoyo de inversión a la infancia y personalidades como Marisol Pérez una serie de profesionales identificados con el tema nos ha servido bastante porque la población ha tomado conciencia y ha visto como nosotros con productos netamente de la zona que tenemos podemos combatir el tema de la anemia sinceramente yo desde el momento que conocía la historia de Jorca hace un rato me permití y me atreví a revisar su presupuesto cuánto recibe este distrito y la verdad que lo que recibe en un mes yo recibo en un año como FONCOMUN mi FONCOMUN es 30.000 soles mensuales y la verdad que esto no alcanza ni para pagar al personal administrativo que tenga la municipalidad pero a pesar de ello nosotros hemos hecho el esfuerzo necesario hemos hecho el esfuerzo necesario de poder gestionar de poder permanecer aquí en Lima haciendo los modos posibles y las cuales pues a la fecha hemos logrado el financiamiento de dos proyectos de agua y saneamiento básico que equivalen a más de 8 millones de soles las cuales nos van a permitir a poder darle agua de calidad a la instalación de agua y desagüe para toda nuestra población y sus comunidades porque salud lamentablemente el sector salud a través de la dirección regional de salud lo único que hacen es hacernos llegar todos los meses un documento donde nos obliga de que nuestra obligación de poder de repente dar agua de calidad a nuestra población y nos piden un porcentaje de cloro que tenemos que echar lamentablemente también hasta el año pasado o hasta este año en Callara no existía el JAS por ejemplo hemos llegado a conformar la junta de JAS por cada comunidad ellos ahorita administran su propia agua ellos generan sus recursos ellos piden lo que les falta y nosotros tenemos que atender como gobierno local muy a pesar del poco presupuesto que nosotros manejamos en la municipalidad durante este año hasta poder el proyecto que hemos conseguido está en proceso de licitación pero mientras hemos logrado la instalación de dos sistemas de cloración por goteo para poder evitar de que la población siga consumiendo agua contaminada tal cual conforme a la recomendación del sector salud como también de la fiscalía medio ambiente porque lamentablemente las entidades se basan en una ley que está dada para todos los municipios y la fiscalía de medio ambiente supuestamente nos iba a poner una deuda o una multa equivalente a 30 UIT yo de dónde saco plata para pagar los 30 UIT si apenas tengo un presupuesto de 30 mil soles mensuales sinceramente esto suena como una burla pero es una gran realidad yo me envidio de la magnitud de presupuestos que tienen de repente se habla mucho donde sea el caso de Charate en el Charate muchas veces hay muchos profesionales seguramente que ganan a 5 mil 6 mil soles mensuales pero yo trabajo con personas profesionales que ganan apenas mil soles mensuales y eso sin costo ni beneficio porque lamentablemente no tenemos más presupuesto y la población como decía mi colega de Jorca el presupuesto participativo la población viene y se pelea dice necesitamos esto necesitamos lo otro pero lamentablemente no hay forma de hacerle ver y entender de que primero está la infancia primero está los niños primero está el tema de la anemia y la denuncia crónica quiero terminar mi intervención agradeciendo a inversión en la infancia agradeciendo a profesionales y personalidades quienes vienen nos vienen dando esta oportunidad de poder revertir pero a la vez debo decirles a ustedes de que si es posible revertir la anemia y la denuncia crónica no de repente con tanto presupuesto cuando hay un compromiso cuando hay una responsabilidad nosotros ya hemos experimentado con lo poco que hemos hecho tenemos programado de repente ya en agenda colega de Jorca para poder llegar a su pueblo porque creo que es una experiencia bastante importante y positiva pero a la vez se asemeja a la misma situación de nuestra comunidad y si por la misma razón nos interesa de repente tomar estas experiencias que tienen estamos seguros que el compromiso que hemos hecho con inversión a la infancia si yo de repente de junio a la fecha hemos logrado reducir al 30% el tema de la anemia porque también hemos hecho seguimientos yo tengo como alcalde a mi responsabilidad tres niños tres familias que tengo que hacer seguimiento igualmente tiene la directiva comunal del presidente igualmente tiene la gobernación a su cargo cada autoridad uno, dos, tres niños nosotros respondemos por los niños cada mes en una reunión si estamos avanzando o no estamos avanzando entonces son experiencias que hemos tomado de otros distritos y las cuales nos está sirviendo bastante esperemos de que así como inversión en la infancia haya otras entidades instituciones o NGs que hacen trabajo sinceramente veo o he visto en la feria que hay NGs que trabajan bastante el tema de la infancia pero lamentablemente estamos concentrados en regiones que tienen presupuesto en regiones como Lima seguramente y esto nos obliga simplemente a hablar de centralismo de simple y llanamente de seguir de repente estirando la mano lo poco que gotea de repente recibe nosotros lamentablemente es así quiero aprovechar la presencia de aquí del congresista Jorge del Castillo espero que él sea portavoz de estas peticiones no solamente de Cayara sino hay pueblos como Cayara seguramente muchos en el país las cuales pues tenemos un presupuesto prácticamente ínfimo mínimo que apenas alcanza para poder comprarnos un lapicero un papel y atender nuestra población como debe ser muchas gracias cuando les decía que es de una riqueza de una vida y porque quería sacarlo más original porque en cada sitio hay cosas muy nuevas por ejemplo eso de encargarse cada uno de una cantidad de niños y hacerles el seguimiento casa por casa porque si se puede controlar porque si dices que hay un millón de niños tú dices es imposible pero si en esa comunidad tienes 18 y en la otra 30 y cada uno se reparte y todos controlan y le hacen el seguimiento a los niños los sacan de la anemia los sacan de todas maneras entonces por eso es que esas que son las experiencias que tienen una riqueza una vitalidad porque son soluciones que son pertinentes apropiadas para esas este este tipo de comunidades entonces se dan cuenta son diferentes niveles o no sé si niveles eh eh unos están están comenzando otros están más avanzados ahora vamos a ver la experiencia eh de nuestro alcalde David Quispe de Corca y tenemos en la mesa también y hemos querido así este invitarla a Ediluz Amanez Carrasco Ediluz eh eh está en la mesa porque el alcalde eh Julio espérate 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 acá está Julio César Aibar de Ocobamba en Apurímac está haciendo gestiones los alcaldes han dicho nosotros venimos y hacemos gestiones y no logra regresar ¿no? y tiene que quedarse porque están pues sus gestiones pendientes pero Ediluz Samanés ella es responsable de la oficina de promoción de la primera infancia y viene cumpliendo un rol extraordinario y la queríamos invitar porque aquí está ocurriendo algo los alcaldes están dialogando entre ellos y están aprendiendo hay un fenómeno que es algo así como alcalde que enseña alcalde todos tienen algo que aprender todos tienen algo que enseñar y cuando yo estuve en Corca justamente Ediluz estaba también que había venido de Ocobamba para preguntar y es increíble preguntando y muy pertinente ¿no? y tomar contacto y relación para ver cómo ellos estaban desarrollando especialmente lo de proyectos productivos le interesaba pero al final le interesa todo entonces tenemos una primera intervención de David y luego vamos a escuchar a Ediluz gracias David muchas gracias y me he quedado pensando o sea el trabajo yo soy alcalde reelecto y yo decía lo que he hecho en seis años cómo voy a contar en ocho o diez minutos bien difícil pero quisiera partir por algo que nos decían o sea cómo han sido las estrategias de intervención y todo eso más allá de las presentaciones que hay que hacer yo igual que todos ustedes en algún momento estaba en un auditorio y estaban funcionarios del MEF de distintos lugares y daban listas alarmantes los distritos más pobres de todo el Perú yo a esa fecha no era alcalde entonces decían el distrito de Corja donde yo he nacido en mi comunidad que es la comunidad campesina de Cusibamba es el cuarto distrito más pobre de todo el Perú y el MEF capacitaba diciendo lo que no se debe hacer en el Perú es lo que se hace en Corja y un poco yo decía yo soy corqueño bueno ahora estoy en la ciudad porque estaba trabajando en la universidad mis padres me trajeron a la ciudad para educarme yo soy de formación biólogo entonces yo decía y ahora hasta que bueno yo era dirigente juvenil en la zona noroccidental en el frente de FENSA y ya tenía bastante noción de lo que es gestión y decía no creo que voy a regresar a mi tierra y en mi distrito yo era presidente de la liga o perdón vicepresidente de la liga distrital de fútbol hasta que mi comunidad en verdad antes que yo lo pida ellos me convocaron a una reunión y nos dijeron sabes que en el Cusco estás trabajando ya te has formado así es que te vamos a proponer para que tú seas candidato en representación de nuestra comunidad alcalde bueno me pareció interesante pregunté a mi familia y mi familia echó un grito al cielo ¿cómo no? vas a terminar en la cárcel ¿no? entonces ¿para qué entras a política? y estaba en la universidad ya trabajando mi especialidad es microbiología parasitología la parte de genética biotecnología y la profesora con la que empezamos a trabajar me decía oye te hemos formado teníamos convenios con la Cayetano Heredia la universidad y todo eso y vas a desperdiciar y te vas a meter en política ¿para qué? es que yo decía mis hermanos mis primos mis tíos mi familia está en grandes dificultades ¿no? y bueno pues me presenté a las elecciones gané las elecciones y recuerdo que lo primero que tienes que enfrentar es el presupuesto participativo ¿no? y así como ustedes de todas las comunidades venían tengo ocho comunidades cuatro anexos más la capital de Dichito son trece y yo les decía pues en el presupuesto ¿no? venían a ver qué obras ustedes ahora vamos a priorizar por favor a ver tal comunidad yo quiero pistas y veredas yo quiero campos deportivos y yo quiero losas que esto que aquello y todavía vienen los residentes aquellos hijos que han salido del pueblo que viven en la gran ciudad que ellos quieren ver obras de cemento ¿no? y bueno yo un poco sarcástico les dije a ver qué obra más quieres ¿no? y así y la otra y toda la gente decía oye qué obra más entonces hacíamos una lista con todas las comunidades y yo recuerdo setenta y cuatro obras han pedido y yo les decía a ver miremos nuestro presupuesto esa fecha teníamos un millón novecientos mil gasto corriente novecientos mil un millón entre comillas inversión porque hay que separar eso para lo que es mantenimiento y para estudios de preinversión y estudios y dices al final tengo setecientos mil seiscientos mil para hacer obras ¿no? y me piden setenta y cuatro obras y todos casi de cemento ¿qué hacemos? ¿no? si yo les decía me alcanzará plata para hacer todo esto ni mi gestión ¿no? entonces no se pueden priorizar proyectos el presupuesto participativo ya tiene que mutar ¿no? ahí les dije compañeros estamos haciendo mal ¿no? mandan a vamos a escoger problemas ¿cuál es el principal problema de nuestro distrito? no priorizar proyectos sino priorizar los principales problemas y entre todo eso todo el mundo se miraba porque la dinámica del presupuesto participativo no es así ¿no? y decían ¿y cuál hemos priorizado? desnutrición crónica infantil y anemia y cuando miramos la estadística dijimos oye nuestro distrito el 84% de toda la población no tiene agua no tiene desagüe no tiene baños dignos entonces el tema de las viviendas vivimos en un hacinamiento como antes mostré las fotos o sea un cuarto era cocina comedor cocina criadero de cuyes de gallinas hasta del perrito del gatito y hasta la rata y el ratón entonces es un foco de infección o sea bajo esas condiciones vivir es bien triste ¿no? y aparte de eso miras el territorio yo aquí está Jimmy por eso siempre está él desde la primera gestión que empezamos a trabajar y con Jimmy una fecha dijimos avísales vamos a visitar a las comunidades que comen los niños que come la población entras a una comunidad como avisamos pues va a venir el alcalde ¿no? entonces nos han servido un plato con carne que esto que aquello hoy comen bien ah casi igual o mejor que nosotros pero hemos avisado nos están engañando mejor vamos otro día sin avisar entramos a tres cuatro casas y la verdad que miras es una sopa con arroz con fideo con papa haba y nada más y si tú miras dices oye ¿qué come la población? puro carbohidratos y carbohidratos ¿qué te da? solo fuerza pero ¿qué necesita el cerebro? ¿qué necesita nuestro organismo? proteínas carbohidratos lípidos vitaminas y minerales y dices oye ¿y qué produce mi territorio? papa ¿por qué? porque no mis campos de cultivo primero han trabajado tantos años que han perdido su capacidad productiva si tú miras no hay sistema de riego no hay agua ¿no? y si vas avanzando y tú dices ¿qué más producen? son muy poco lo que se produce y dices ¿hay proyectos productivos en mi territorio? ¿se avanza algo? nada entonces obviamente ese niño que nace en esas condiciones no hay saneamiento básico no hay electrificación no hay producción en el territorio está condenado a nacer y convertirse en un pobre extremo y con todas las enfermedades que pueda haber entonces tú dices ¿y dónde están los derechos humanos? ¿dónde hay equidad o igualdad ante la ley? nuestros queridos congresistas hay tantas leyes que sacan lo digo con mucha gratitud pero ¿quién hace seguimiento de su cumplimiento? por eso yo antes decía ¿qué debe estar primero? ¿Ceplan o el MEF? ¿no es cierto? porque tiene que planificar y decir dónde falta hacer muchas cosas y luego decirle a MEF oye manda plata ahí porque ahí se necesita el MEF es un ente presupuestal pero ahora es el todopoderoso no va a dejar mentir acá el señor Jorge esta vez hasta por encima de nuestro presidente ¿no es cierto? porque la parte técnica a veces se se preestablece mucho más ¿no? entonces miren viendo esas dificultades yo digo hoy soy el cuarto distrito más pobre ¿y ahora qué hacemos? entonces dijimos en la población vamos a trabajar saneamiento básico y empezamos a tocar puertas y ahí para un poco decir que yo nomás no sé el del criterio formamos justamente el CDD ¿no? el Consejo de Desarrollo Distrital y habían como 17 ONGs más la población éramos hartos y todos querían participar y todos eran turistas dijimos y en ahí no nos podíamos poner de acuerdo porque también hay que decir nuestros fracasos ¿no? entonces dijimos no, vamos a separarlo mejor por ejes ¿no? mesa técnica de salud de educación desarrollo económico primera infancia y mejor trabajamos focalizado y de ahí que salgan las estrategias de intervención y todo lo demás ¿no? pero ahí empezamos a descartar gente porque hay ONGs que solo vienen a la reunión te sacan una hojita te hacen firmar y están rindiendo cuentas no sé de qué entonces a las ONGs les dijimos a ver cuántos van a venir ya estás viniendo vas a trabajar vas a generar capacidad sí pero también vas a poner plata porque si no hay porque si no hay si no hay plata no hay movimiento no hay actividad entonces ONG que no ponía plata que solo está viniendo a decirnos algo muchas gracias hasta aquí entonces con la población empezamos a trabajar y decirles ¿sabes qué? no hay mucha plata tenemos que hacer saneamiento ¿qué parece si ustedes ponen la mano de obra no calificada? hay que hacer el sanjeo sacar las piedras falta piedra hay roca yo como municipio lo voy a dinamitar pero ustedes se encargan de romperlas ponemos carro vehículos trasladamos y así se hace una alianza estratégica entre la municipalidad y la propia población y empezamos a priorizar saneamiento básico pero para hacer saneamiento básico en ese momento creo que necesitaba algo de 21 millones y solo tendría que hacer un PID o sea tener mis proyectos de inversión yo decía ¿en cuántos años haré solo saneamiento con este presupuesto? es bien difícil ¿no? pero hay esta alianza estratégica ¿no? los comprometes a la población para que ponga mano de obra no calificada y hay que ir trabajando y todavía en el Cusco como decían a veces creemos que tiene mucha plata pero por ejemplo mi distrito es zona rural el gobierno regional paga a un ingeniero civil 5 mil, 6 mil, 7 mil soles y en zona rural no podemos pagar y están más lejos entonces aquí nos llevamos de profesionales a los que recién están egresando ¿no? sin mucha experiencia pero ahí hay que motivarlos y hay que ver también y darle oportunidad ¿no? entonces eso es un poco ¿no? por eso les decía hay que hacer de todo un poco pero después decíamos en el territorio tenemos que producir tenemos que ganar y miren decíamos nosotros ya ¿qué se necesita producir? proteínas ¿en dónde hay proteína? ¿por qué hay anemia? ¿ya? veíamos que toda la población la gran mayoría criaba ganado vacuno y ovino pero un ganado vacuno por ejemplo se compra con 700 800 soles un ternerito y hay que cuidar hasta 2 o 3 años para venderlo compro con 1000 soles y lo vendo a 2000 soles un año trae 365 días en 3 años son más de 1000 días y ese ganado si tú ves cuánto cuánto de ganancia realmente le da por eso el hermano campesino subsidia la alimentación de las grandes ciudades y encima le compramos baratito la carne y además para producir un kilo de carne se necesita 300 litros de agua entonces ¿es rentable criar ganado ovino y vacuno en la zona rural? no lo es dijimos ¿qué es rentable aquí? ¿y qué está adaptado? la naturaleza ya se ha encargado de decirnos ¿qué debe criar la zona? y empezamos con los cuis pero en los cuis dijimos miren ya un proyecto del gobierno regional había dado 10 cuisitos más 2 machitos para que se reproduzcan y de ahí coma pero como la necesidad económica es más grande que la necesidad alimentaria lo empezaron a vender y no había cuis entonces fracasó el problema entonces dijimos no, tenemos que producir en gran cantidad así es que agarré pasaje y técnicos me fui a Majes me fui a las provincias altas a ver las mejores experiencias en crianza de cuis concluimos en que necesitamos hacer un galpón de cuis de 140 metros cuadrados de 20 por 7 y la población no se imaginaba no sé si acá el señor Jorgito le puedo preguntar de cuántos metros cuadrados es su departamento doctora de usted de cuántos metros cuadrados es su departamento bueno el departamento de mis cuis es de 140 metros cuadrados algunos debe ser más chiquito pero ahí se produce de 600 a 800 que te da eso que tú puedes generar excedente de producción para consumir y tanto para generar recursos pero para hacer estos proyectos productivos lo que hay que hacer es decir oye no hay agua hemos hecho felizmente proyectos de riego con la población y todo eso en un total de casi 500 hectáreas de riego a distintas instituciones mencionarlos no tengo tiempo y lamentablemente pero ya tenía el territorio agua empezamos a hacer carreteras a los campos de cultivo y en cada comunidad lo que no hace agricultura hemos puesto y hasta ahora tenemos una oficina de desarrollo económico donde está un técnico agropecuario y dos camayos que planifican la producción agropecuaria esos cinco componentes nutricionales el territorio tiene que producir eso es sostenible esto de las chispitas vaso de leche comedor popular con les digo con mucho criterio no generan resultados visibles medibles ni percibidos por la población para la estadística para el papel todo está bien pero en la realidad es otra cosa entonces empezamos a producir todo ello entonces se darán cuenta que nuestra inversión se ha ido en el tema de saneamiento básico ahí sacamos la estrategia de viviendas saludables ¿por qué? porque esa vivienda tenía que tener agua pero también ahí nos hemos dado cuenta mis primeros proyectos de saneamiento les hemos dado agua una pileta dentro del patio como normalmente la norma te lo permitía no te permitía llevarlo dentro de la casa incluso se decía que eso es inversión privada ¿no es cierto? y entonces al mismo tiempo dijimos esas aguas cloradas esa agua clorada que hemos dado afuera lo tienen que llevar al interior el cloro se evapora en 10 minutos acá hay personal de salud y luego se recontamina porque no estás lavando a chorro sino estás en una batea recontaminando al mismo tiempo entonces tuvimos que tener todas esas estrategias hicimos saneamiento básico ahora sí producimos parcialmente el tema por decir no en toda mi comunidad y yo he llegado con esta experiencia al 40% de mi población que ya estamos produciendo lo que tenemos que comer eso sí es sostenibilidad ¿no? pero en esto también por ejemplo de las inversiones quiero contarles cómo hemos logrado si yo voy a la comunidad y le digo a la compañera compañera vamos a construir un galpón de cuyes tú pones las piedras tú pones el adobe tú pones los palos y yo pongo las calaminas ¿sabes qué va a pasar? me va a decir no señor alcalde aquel municipio y el estado tiene que hacerlo todo entonces mi estrategia dije ya sé que me van a responder así entonces ¿qué hice? a uno de mis técnicos agropecuarios le dije oye cada tarde en Guayllay están jugando fútbol llévate unas tres gaseosas grandes invítales y diles oye el alcalde es mi pata ¿no? a ustedes están criando cuyes ¿no cierto? ¿por qué no un día yo lo invito al alcalde y díganle pues ustedes de que quieren criar cuyes de repente les puede apoyar con calaminitas miren la estrategia y todavía les dicen si en elecciones ustedes reciben azúcar arroz traguito fosforito y una serie de cosas ¿no? y los compañeros le dicen ah de verdad puedes traerla al alcalde ya va pues que bien ¿no? entonces preparo una reunión con 32 personas me acuerdo entro a la reunión me sirven un cuy como me sirven mi matecito y después le digo ¿qué daño ahora he cometido? entonces ¿y qué me van a pedir? el señor alcalde queremos hacer galponcitos de cuyes de 25 metros cuadrados ¿nos puedes apoyar con calamina y tragaluces? yo les dije disculpen ya he comido y ahora les tendré que devolver porque no los puedo apoyar ¿no? y les dije ¿y por qué no nos puede apoyar? porque yo no voy a apoyar fracasos en 25 metros cuadrados ¿qué cosa vas a criar? ¿cuántos cuyes vas a criar? vas a tener no vas a tener ni para comer ni para vender es un engaño ¿no? entonces yo voy a ayudar a los que estén dispuestos a hacer galpones de 140 metros cuadrados pero ustedes ponen las piedras ustedes ponen los adobes ustedes ponen los palos nosotros como municipalidad las calaminas los tragaluces clavos alambres mallas y asistencia técnica por tres años y les ayuda a conseguir mercado ¿no es cierto? de verdad y miren eso que yo les voy a dar es más de 6.000 soles si en campaña por 10 soles votas por alguien ahora yo no te pido que votes por mí ¿no es cierto? entonces te voy a dar 6.000 soles recuerda es tu oportunidad y de verdad alcalde nos vas a dar de esos 32 sólo 18 se animaron y había que invitarle su chichita hasta su cervecita para que hagan adobes para que saquen piedra para que carguen el palo y la gente los demás no creían entonces luego de eso ¿no? lo que hicimos es decir se convirtió esto perdón luego de eso en un efecto multiplicador de 18 a 50 y tantos a 90 a 190 hoy tenemos 300 galpones de cuis con esa misma estrategia hemos hecho fitotoldos 300 con 300 familias esa misma estrategia hicimos ahora con fitotoldos invernaderos con el cultivo de hongos que antes les mostré igual con las artesanías hay una cosita que para culminar trabajamos con los que quieren con los que estén dispuestos a aportar porque no hay territorio pobre hoy hay territorios empobrecidos y el Estado lo que tenemos que hacer es garantizar las condiciones mínimas para que ese territorio se convierta productivo muchas gracias y perdonen por el tiempo te agradecemos mucho cuando les decía que una vida para meterla en una pastillita eso es lo que ocurre Jorge se tiene que retirar por razones de sus funciones tiene con el compromiso de apoyar los presupuestos y este quiere decirles algunas palabras dos palabras muy simples si como no dice que tú no crees que existen los hongos a ver a ver a ver ¿y dónde están los cuyes? este hongo tiene 25 a 30% son fresas a 4000 metros de altura imagínate fresas a 4000 metros de altura este hongo tiene todos los aminoácidos esenciales que la carne tiene es pura proteína desde los 0 hasta los 5000 bueno mira va a haber momento para preguntas no se preocupe vamos a ver Jorge solamente que me quería despedir pero una recomendación para los alcaldes yo también he sido alcalde así que he pasado todo esto de la mar y morena terrible del gasto corriente no te alcanza para invertir nada es un problema pero una vez yo leyendo un libro había un viejo ministro primer ministro francés que se llama George Clemenceau entonces siempre el hombre estaba apurado no tenía ni tenía una fila ahí de de alcaldes que iban a pedirle siempre algo entonces el tipo así de pie nomás lo atiende y le dice bueno dígame en una palabra qué cosa es lo que usted quiere y el alcalde le dijo plata entonces se quedó desconcertado Clemenceau y le tuvo que llamar al primer ministro y le dijo este alcalde es un hombre brillante una sola palabra me ha dicho lo que él quiere denle su plata y se acabó ¿sabes por qué? porque cuando tenga que llegar al ministro tal al otro ministro al de más allá ¿no es cierto? uno tiene que aprender este si tú fueras al congreso fracasarías porque ahí nos dan dos minutos para hablar tres minutos para hablar entonces uno tiene que aprender en la política a comprimir el tema de una manera tal que en el menor número de palabras tienes que decir el mayor de los conceptos y no dispersarse sino ir a la vena como se dice ¿no? estas son cosas en la política que uno va aprendiendo poco a poco pero ya si les puedo dejar un par de tips de ese tipo creo que es bueno para que sepan cuando llegan a una autoridad tú le mandas un memorial una lista de lavandería no funciona ninguno ¿no? tiene que ser focalizado concreto objetivo mientras más corto mejor en el Perú para que tengamos una idea todas estas cosas que estamos hablando tienen mucho que ver con la comunicación social por eso muy bien que transmiten y Salvador para diciendo estamos pero podríamos usar mejor las tecnologías ¿no? pero para usar mejor las tecnologías hay que aprender algunas cosas de comunicación social en el Perú aunque les parezca mentira las personas más cultas y más preparadas para que entiendan un mensaje tienen que escucharlo por lo menos 5 veces si escuchan una 5 veces para arriba las personas con baja comprensión lectora tendrán que escuchar los 10, 12 en fin por eso la propaganda televisiva es en spots 20 segundos 10 segundos 30 segundos no es más de eso y lo repiten varias veces al día ¿no? entonces creo que nosotros tenemos que ir aprendiendo estas cosas para saber dar mensajes cortos a veces pueden parecer repetitivos pero es para insistir tenazmente en las personas que toman decisiones entonces este es un tema que como lo hemos hablado ayer se hacen esfuerzos por muchos años para ponerlo en la agenda nacional yo de primer ministro no me he convocado a los presidentes regionales estoy hablando más o menos ahora pues 8 años bueno yo les hablé de desnutrición les hablé de anemia y ninguno no había uno que entendiera lo que estaba hablando ellos solamente pensaban en fierro cemento pistas veredas parques piscinas yo que sé en plazas públicas grandes monumentos pero no pensaban en lo que tú has pensado entonces pero todavía ¿no? yo diría que a nivel del gobierno central está entrando el tema pero todavía no termina de entrar ¿no? y a nivel de alcaldes como hay una rotación de alcaldes y ahora hay una ley que impide la reelección ¿no? cuando el alcalde ya aprende y sabe eligen al siguiente que tiene que volver a aprender y saber entonces la continuidad no es lo mejor o sea no está muy caracterizada en el Perú además hay mucha gente que cree que cuando el gobierno empieza empieza con él la historia del país y tira para la basura todo lo que va atrás y quiere empezar otras cosas de nuevo entonces uno tiene que aprender la perseverancia la continuidad los escuetos del mensaje el objetivo todo eso ayuda grandemente para la labor que todos nos hemos puesto así que para impulsar este tema también hace mucho el consenso como lo hemos hecho en el Congreso y como ustedes lo están haciendo acá y creo que seguimos como dije ayer pues Salvador es una especie de perseverante permanente que impulsa porque si no hay gente así pues estos grupos humanos así nomás no se forman bueno con estas breves palabras y con una fresa creo que me voy muchas gracias y espero los cuides ¿qué invitan? no, no una fresa una fresa una fresa con el efecto demostrador de que las fresas sí pueden crecer a 4.500 metros y los hongos de gran riqueza de proteínas ahí están es la prueba eso es lo que nos ha traído David y entonces ahora vamos a escuchar a Ediluz Samanés como les decía ella es responsable de la oficina de promoción de primera infancia es algo así a nivel local en Ocobamba ella es la autoridad visible de la infancia Ediluz por favor bueno muchas gracias saludos desde Ocobamba a toda la audiencia Ocobamba está en Chincheros a Purímac yo quisiera comenzar diciendo que la articulación que tanto se ha hablado sí es posible es posible pero es necesario que alguien lo lidere porque de lo contrario todos se quedan buenas intenciones todos quieren articular pero no hay quien tome la batuta y en Ocobamba hemos hecho eso el gobierno local tomó la batuta de articular entonces por eso hemos en ese en ese marco hemos trabajado el plan multisectorial para la reducción de la desnutrición y la anemia en el distrito de Ocobamba que es hasta el 2018 esta línea de acción perdón este plan multisectorial tiene dos principios fundamentales que es el primero es que es necesario y es imprescindible articular de lo contrario cada uno va a seguir haciendo lo mejor que puede pero vamos a seguir con los mismos resultados y lo segundo es entender que la desnutrición y la anemia es multicausal no se puede resolver con un trabajando un solo aspecto por más que lo hagamos lo mejor posible tenemos que trabajar varios aspectos y lo más importante es que están involucrados con este tema y dentro de este marco el plan multisectorial ha trabajado cinco líneas de acción la primera línea de acción es educación y comunicación esta línea de acción está orientada al tema de ser incidencia ya digamos nosotros como gobierno local ya lo entendimos pero falta que lo entiendan los sectores falta que lo entiendan a nivel comunal ¿no? y esto aquí me gustaría comentar algo que a nosotros nos pasó y yo como responsable de lo que es la oficina de promoción de la primera infancia cuando se comenzó a todo el trabajo de presupuesto participativo los talleres para el 2017 se armó todo el equipo ¿no? para el taller porque se va de comunidad en comunidad nosotros trabajamos con mesas zonales que más o menos agrupa cinco a seis comunidades estaba el equipo técnico conformado para este taller y yo le digo al señor alcalde y nosotros primera infancia va a ir sí, claro tiene que ir allá entonces que nos pongan en el equipo técnico ¿y para qué? para informar y para que las comunidades también pasa lo que decía el señor alcalde de Jorca ¿no? ¿cómo entiende la comunidad y cómo va a pedir que haya presupuesto o destinar presupuesto a la primera infancia o a la niñez si es que no entiende el problema y si no tiene la información? entonces a cada mesas zonal y para eso ya habíamos pedido los datos al sector salud a cada mesas zonal nos fuimos llevando nuestros papelotes con las prevalencias de desnutrición y anemia comunidad por comunidad anexo por anexo y mostrándoles había todo el preámbulo del presupuesto participativo todo el esquema que se trabaja normalmente y a nosotros nos dieron un espacio para informar acerca de esto así en una asamblea comunal donde se estaba discutiendo el presupuesto participativo entonces informábamos decíamos que la anemia y la desnutrición no es un problema que se pueda trabajar pues solo de arriba tenemos que trabajar también desde abajo desde las comunidades entonces logramos o sea para nosotros lograr que en una mesa zonal destinen al menos un 20% de su presupuesto que es mínimo era un logro importante y así logramos solo de presupuesto participativo para el 2017 más de 70.000 soles desde las comunidades y eso me ayuda a entender de que tenemos que hacer incidencia también en la comunidad no solo a nivel de gobierno regional local nacional sino también desde las comunidades esta línea de acción trabaja esta parte y una de las cosas importantes también es el tema de las ordenanzas desde el gobierno local trabajamos uno el reconocer el plan multisectorial como una resolución de alcaldía y reconocer el comité multisectorial por el desarrollo humano con una ordenanza municipal y así que cada sector esté formalmente reconocido en este comité y pueda trabajar en este plan multisectorial y una cosa importante también fue el tema del reconocimiento de los agentes comunitarios los agentes comunitarios nosotros lo estamos promoviendo no solo el agente comunitario de salud como se le conoce sino estamos agrupando agentes comunitarios al agente comunitario de salud al que se le conocía como promotor de salud a las madres facilitadoras de CUNAMAS que también cumplen más o menos un rol de agente comunitario si bien es cierto con un estipendio económico desde el programa las madres líderes de Juntos y los miembros del JAS todos ellos agrupados como agentes comunitarios reconocidos desde la comunidad y reconocidos por el gobierno local por la importancia de su trabajo a nivel comunal es algo muy importante que se ha ido avanzando y lo otro es el tema cuando mencionaban cómo hacemos para llegar para ver este tema de la ley de que prohíbe el castigo para que se llegue para que se yo iba pensando y decía sí pues nosotros ya estamos hemos trabajado algo con varones que seguramente nos va a servir mucho esto para difundirlo porque la municipalidad sacó una ordenanza reciente lo hemos venido trabajando hace algún tiempo pero recién ha sido aprobada de que a partir de la fecha que es casi mediados de septiembre en toda obra que se trabaje en el distrito en todo el ámbito del distrito de Ocobamba se tiene que llevar talleres de capacitación para varones en cuidados materno infantil ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué trabajadores varones en cuidados materno infantil? porque pasa que por muchos años hemos salud cuna más juntos todos han trabajado con madres y generalmente con papás no no porque no los papás no hayan querido sino porque en muchos casos no tienen el tiempo entonces nosotros dijimos ok entonces y ni siquiera les han incluido entonces ¿cómo hacemos cómo lo incluimos a ellos? allá pero los tenemos en las obras ahí están están de 8 de la mañana a 5 de la tarde entonces vamos a sacarle de las obras una hora en su horario de trabajo no fuera en su horario o sea de 4 a 5 de la tarde y ahí los vamos a capacitar en cuidado materno infantil no y si es importante hemos visto cómo a los varones se nota que es necesario porque ellos poco han participado no porque no han querido sino porque la sociedad las oportunidades no se les ha brindado y creo que a veces pecamos mucho de generalizar de que los varones no quieren no es que no quieran no le hemos dado la oportunidad creo yo y bueno ahí va la línea de acción 1 la línea de acción 2 que ya voy a ir apurándome por el tiempo está en temas lo que se llama atención integral al niño a la niña y a la gestante aquí lo que busca esa línea de acción es promover que los sectores cumplan en una atención que sea según las normas porque todo está dado está normado está todo entonces que se cumpla eso y además fortalecer las capacidades de los equipos técnicos tanto de salud y programas sociales porque de todas maneras arriba de repente sí está que las capacitaciones se dan se está dando muchos cursos pero en el campo ya en el último eslabón como se dice casi no llega entonces nosotros como municipio también incluimos dentro del plan y ellos mismos también lo pidieron porque ellos estuvieron parte en la elaboración del plan que necesitaban capacitación entonces se ha probado una serie de talleres para hacer que se puedan hacer a estos equipos técnicos pero hay una cosa que a mí me parece me pareció también nos sorprendió porque cuando comenzamos a un poco a ir a los establecimientos de salud resulta que en Ocobamba no se había capacitado a personal de salud en evaluación antropométrica ni en mantenimiento de equipos antropométricos que es un poco la parte donde la importancia de la confiabilidad de los datos ¿no? hace exacto hace más de cinco años o sea hace cinco años no se habían capacitado entonces decíamos pero cómo es posible que no sé si es uno de los puntos modulares para esto entonces decimos que ese también va a ser un tema de capacitación y así dentro de esta también el fortalecimiento de los agentes comunitarios el sostenimiento de los centros de vigilancia es algo que a mí me parece que a nivel de gobiernos locales se tiene que hacer el estado a través de los diferentes programas o normas está trabajando de repente ya de alguna manera antes no se trabajaba por ejemplo en el plan de incentivos ingresó lo que es los centros de promoción de vigilancia comunitaria les aseguro que el año pasado han trabajado muchas municipalidades a este año como ya no es meta se quedó ahí atrás entonces igual este año el ATM el tema del agua es una meta y seguramente para el próximo año se queda ahí entonces algo muy importante que se tiene que es la sostenibilidad y la continuidad de estos temas entonces dentro de esta línea de acción está todo esto de acá y la otra la tercera línea de acción es el agua segura para el consumo humano aquí hemos implementado la cloración por goteo de 28 JAS 22 ya están con cloración por goteo el fortalecimiento de las JAS también es parte de esta línea de acción y la sensibilización a la población sobre el consumo de agua segura la línea de acción 4 lo que es seguridad alimentaria y ahí por ahí también visitamos a JORCA porque también tenemos que aprender JORCA está trabajando bastante el tema de seguridad alimentaria y es algo que nosotros también ya lo hemos estado viendo y que cosa vamos a ir creo que por los los hongos nos están convenciendo también para para entrar y lo que nosotros tenemos aquí es el tema de la campaña del pescado nosotros como distrito nuestro consumo per cápita por persona en lo que es pescado alimentos marinos era menos de un cuarto de kilo al mes y eso con decir que era solo por semana santa ahora tenemos a octubre hemos consumido más o menos 13 mil kilos de pescado con 10 campañas entonces ahí tenemos la línea de acción 4 también trabajando y la última línea de acción y con esto termino es lo que es promoción y protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes porque entendimos que la nutrición la desnutrición y la anemia no solo es un problema de alimentación de agua segura también es un tema de prevención de violencia porque un niño estresado con violencia en su hogar por más que coma todos los días carne no se va a nutrir esas son 5 líneas de acción y quisiera cerrar volver a decir que la articulación si es posible pero hay que liderarlo alguien lo tiene que liderar muchas gracias estamos patentando con a mi me vas a poner el tiempo con David estamos patentando un lema aprendemos haciendo avanzamos creando ¿por qué? porque aprendes todo el tiempo unos siguen personalmente a los niños los otros les dan clases a los a los papás donde están reunidos es de una creatividad impresionante cuando se tiene a la infancia a los niños en el corazón a los niños 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 a los niños